Bueno, gracias a nuestros amigos hombres y mujeres de prensa que nos acompañan el día de hoy la Comisión Permanente de Derecho Humano de Miami quiere oficializar la posición sobre la situación que está viviendo nuestro guía espiritual y el ataque frontal contra la Iglesia Católica el día de hoy pero antes de continuar con este video los invitamos a dejarnos tu like comenta y comparte ya que así este video podrá llegar a más personas y por nada no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos vamos a acercar un pronunciamiento que será leído por el doctor Noel Castaño presidente y comisionado de la CPDH Miami y con esto queremos dejar sentado la posición institucional y señalar a todos los nicaragüenses que la Comisión Permanente de Derecho Humano va a seguir denunciando todos estos atropellos estas barbarie estos ataques cobardes de la dictadura sandinista en contra de la Iglesia de nuestros sacerdotes obispos y nuestros amigos felineses le dejo la palabra al doctor Castaño para dar a conocer la posición oficial de CPDH Miami que cese el ataque contra la Iglesia Católica en Nicaragua la Comisión Permanente de los Derechos Humanos Miami condena la ilegal detención del obispo Monseñor Rolando Álvarez a quien la policía al servicio de la dictadura sandinista ha sacado por la fuerza de su iglesia y sede episcopal en la ciudad de Matagalpa los argumentos de la policía sandinista en su comunicado son espurios y carecen de todo sustento legal queda evidenciado la partidización de todas las instituciones del Estado de Nicaragua y su instrumentalización en la política de represión violenta en contra del pueblo nicaragüense demandamos la liberación de los sacerdotes y seminaristas que se encontraban junto a Monseñor Rolando Álvarez en su sede episcopal y que han sido trasladados arbitrariamente a la celda de torturas llamadas el Chipote de Managua la policía sandinista violenta los derechos humanos y las garantías universales de quienes con firmeza y valentía ejercen su misión evangelizadora de denunciar injusticia en contra de la población nicaragüense la mayoría del pueblo nicaragüense profesa la fe católica y ha sido un pueblo de fe en medio de tantas adversidades la CPDH denuncia que el derecho a la libertad de culto ha sido violentada atrozmente por la dictadura sandinista y sus operadores están ordenando cárcel para sacerdotes y obispos la CPDH no puede callar ante tanta barbarie y atropello contra la iglesia católica y contra nuestro pueblo desde el exilio reiteramos nuestro compromiso de continuar al lado de los nicaragüenses denunciando estas violaciones exigimos que el papa francisco se pronuncie sobre esta alarmante situación contra la iglesia católica de nicaragua y que establezca canales de comunicación en defensa de los miembros de su iglesia comisión permanente de derechos humanos CPDH junta junto lucha permanente una lucha permanente perdón miami florida 19 de agosto del 2022 recordemos que en Nicaragua y vamos a seguir insistiendo que no hay nada normal en Nicaragua ya no existe un verdadero estado de derecho y por ende los nicaragüenses estamos en ese estado de indefensión total la constitución política a pesar de que tenemos derechos de garantía esto ha sido pisoteado por la dictadura sandinista y aquí se está negando una serie de derechos por ejemplo el derecho al culto el derecho a la religión el derecho a que el nicaragüense o los sacerdotes puedan denunciar las injusticias que se están dando esto se está se está viendo como un delito de tal manera que cobardemente el gobierno ataca a la iglesia porque la iglesia es la que ha estado al frente al igual que ustedes los hombres y mujeres de prensa y los defensores de derechos humanos denunciando estas arbitralidades no quieren que haya voces en donde se esté diciendo las atrocidades que a diario vivimos sin embargo reiteramos como CPDH nosotros vamos a seguir en esta lucha vamos a seguir denunciando todas las violaciones al derecho que tenemos como nicaragüenses y todos los abusos que se están cometiendo contra los obispos y los sacerdotes y los fenigreses sin embargo me gustaría que el doctor darse ampliara sobre esta pregunta si mira nosotros tenemos una estrategia y vamos a a decirla en los próximos días estaremos haremos llegar una carta en donde estamos documentando todas las arbitralidades al Papa Francisco ya tenemos ese canal de comunicación vamos a hacerla llegar porque aquí lo importante es también escuchar lo que está hablando el Santo Papa a ver que va a decir aquí no es posible que a los sacerdotes y a los obispos nadie la iglesia que debería estarlo respaldando debería de salir en ese apoyo a favor de ellos sin embargo vemos esa ausencia pero aquí nosotros insistimos que tarde o temprano el pueblo va a tratar de tener el miedo aquí ya no podemos seguir permitiendo que sigan pisoteando la dignidad de los nicaragüenses esto ya es como un volcán que en cualquier momento va a volver a explotar y peor quizá que en el 2018 buenas tardes a la audiencia a los colegas defensores de derechos humanos a los medios de comunicación y a la población es importante tener en cuenta que en este momento la iglesia católica y particularmente sus sacerdotes sus obispos y los feligreses también están siendo víctimas de algo que ha venido siendo un patrón del comportamiento y de la actuación del estado de Nicaragua en primer lugar como ya se ha venido manifestando las detenciones de manera arbitraria de manera ilegal ¿verdad? utilizar horas que no están habilitadas que el código procesal penal establece las 6 de la mañana a las 6 de la tarde para ejercer acciones de detención la policía nacional actuando en la madrugada en altas horas de la noche etcétera ese es un patrón que ya lo hemos observado en otras detenciones que se han dado ¿verdad? y que se está aplicando también en el caso de los sacerdotes que la policía nacional inicia procesos de investigación que aplica medidas precautelares de manera totalmente ilegal que restringe el derecho de las personas a la libertad de movilización y de acción eso ya lo hemos visto y se ha venido aplicando también a la iglesia católica en el último mes prácticamente ¿verdad? hemos visto como sacerdotes han tenido que quedarse dentro de las iglesias que no se permite la asistencia o el acceso de los feligreses a la iglesia e incluso hemos observado misas que se tienen que realizar a campo abierto por esta área de limitaciones el otro elemento importante que hay que destacar es la detención sin ningún tipo de acusación sin ningún tipo de proceso abierto con simplemente interpretaciones de carácter político que utiliza la institución policial como instrumento de represión de la dictadura sandinista para ejercer una acción de represión como es la detención la privación déjanos tus comentarios comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país somos lo último noticias nicaragua de la libertad a una persona estamos observando también la sustracción de la jurisdicción particular de la persona en el caso del obispo de Matagalpa que lo sustraen hacia Managua que es un patrón que también ya se ha venido manifestando y que definitivamente ha sido una de las violaciones del debido proceso que ha sido marcado y denunciado de manera persistente por la comisión y que la dictadura ha venido creando un cuerpo de leyes para dar legalidad a ese tipo de actos violatorios de los derechos humanos el otro elemento es la la violación del derecho a comunicar a la persona a los familiares o a las personas que inmediatamente tienen una relación con la persona detenida sobre las razones de la detención y el lugar de detención de esta persona como ustedes saben como ya se ha venido remarcando pasaron varias horas para que la policía nacional finalmente dijera que lo tenía detenido y donde lo tenía detenido durante ese tiempo no supimos que fue lo que sucedió con la persona del sacerdote y con las otras personas que fueran detenidas con él y es un patrón que también lo hemos venido observando y que se repite y se mantiene en este caso de los sacerdotes hemos visto que han tenido que salir algunos sacerdotes del país en los últimos días en los últimos meses por estas situaciones y por las amenazas que hay en contra de ellos se conoce que existe un listado de sacerdotes que están siendo investigados por la policía nacional así como se conoce que existe un listado de otras personas líderes sociales incluso defensores de derechos humanos dentro de la cual nosotros también estamos que son objetos de interés policial simplemente por ejercer sus funciones de carácter social que están establecidos en los estatutos de las organizaciones y de las instituciones el otro elemento que se va a repetir y que creemos que es parte de esa estrategia es negación total del derecho a la defensa de la persona el hecho de sustraer a una persona a una unidad policial que claramente ha sido marcada y ha sido utilizada para ejercer acciones de represión y de tortura denota la falta de acceso al derecho a la debida defensa nosotros no sabemos todavía si el obispo y las personas que están detenidas han podido hablar con algún abogado han podido hablar con algún familiar para poder ejercer las acciones que corresponden como su derecho a la defensa entonces nosotros llamamos en este sentido a la comunidad internacional particularmente a los organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Consejo de Derechos Humanos y los mecanismos especiales que han sido creados para el efecto de dar seguimiento a la situación en Nicaragua que se pronuncen de manera clara y concreta ante estos hechos y de manera inmediata también ante estos hechos porque definitivamente y como ya lo hemos escuchado también de los testimonios de los familiares estar en manos de la dictadura estar en las cárceles de tortura de la dictadura es un riesgo para la vida de las personas la integridad física y la salud de las personas de las personas de las personas Gracias.